León tendrá en unas semanas un color diferente y un número mucho mayor de flores en todas las zonas verdes de la capital. Y es que el Ayuntamiento va a colocar casi 35.000 plantas en diferentes puntos de la ciudad en una tarea que los operarios municipales han comenzado a realizar en los últimos días. Así, la zona del Parque de San Francisco, la Fuente de Santo Domingo o los alrededores de San Marcos han visto ya cambiada su imagen, algo que también ha sucedido en la zona de la universidad, hacia donde se han trasladado la mayoría de los macetones gigantes que habían sido retirados del centro. Una mejora que contribuirá a frenar el cruce de acusaciones que el actual responsable del área, Julio Callón, y el anterior Javier Chamorro, llevan cruzándose durante los últimos meses, acusándose mutuamente del mal estado de las zonas verdes de la ciudad. ¡Gracias!